Cuenta regresiva para el inicio de la Copa América que arranca este 20 de junio. Estados Unidos es la anfitriona y Messi el gran aliciente del campeonato. Está previsto que miles de aficionados se desplacen a algunas de las ciudades donde jugará Argentina para ver de cerca la pulga. En ciudades como Atlanta donde jugará el partido inaugural, prácticamente no haya alojamientos disponibles. Atlanta tuvo un crecimiento de las vistas, Antonio, de más del 350%. Eso quiere decir que la gente está buscando, está viendo alojamientos alrededor de los estadios. Para esta edición se ha tirado la casa por la ventana, se ha triplicado el dinero que se repartirá entre las selecciones participantes. En 2021 fue de casi 20 millones, ahora 72 millones. Se espera que el evento deportivo genere más de 600 millones de dólares y miles de puestos de trabajo. Todo con una apuesta segura, el efecto Messi que está a punto de agotarse. Sin duda, la última Copa América de Lionel y lo tenemos que disfrutar. Es Lionel Messi, campeón del mundo, campeón de la Copa América y lo tenemos que disfrutar porque va a ser la última. No hay duda de que la camiseta que más lucirán los aficionados será la de Messi. Aunque algunos lamentan que el jugador eclipse el torneo, hay otras selecciones que pueden dar la sorpresa. La Copa América es de América, no es de Messi, sin que olvídense. No creo que Messi llegue a la final, yo estoy pensando. Porque creo que hay otras selecciones, Ecuador le puede pegar un susto bastante grande si se llega de alguna forma a enfrentar. Habrá un despliegue con miles de efectivos de seguridad en las 14 ciudades que acogerán los partidos, pero también servirá de prueba de fuego para el Mundial de 2026. Estados Unidos junto a México y Canadá será sede del campeonato del fútbol. La FIFA está siempre al detalle, no importa dónde se juegue el Mundial, siempre son organizados de manera excepcional. El sur de la Florida acogerá la final de la Copa América, por lo que también muchos, aún sin saber quiénes disputarán el partido, ya han hecho reservas para estar aquí. Anthony Belchip, Body America, Miami.